está teniendo la costumbre la buena costumbre de salir airoso de salir ganar luego de esos dos reveses con alemania y holanda estos dos partidos que nos deja un equipo respondón como que fue respondón contra holanda y alemania a pesar de la derrota y un equipo muy respondón y aplicado mejorando mucho sobre el chile a quien se le volvió por tres a cero y se le ganó de manera extraordinaria se le ganó bien a chile no no queda la menor duda pero viene el partido contra eeuu y no hay que caer en el exceso de confianza soberbia a no le pongo medio equipo seis suplentes y solamente cinco titulares un momentito está rompiendo están malogrando que está malogrando ahí él el grupo que ya tienes armado la estructura te pongo un ejemplo para que para que lo entiendan algunos es como si tú tienes ya un edificio edificado bonito hermoso y ese edificio tiene 11 columnas como el fútbol qué pasa si a ese edificio bonito con buena estructura le quitas seis columnas las cinco que tienes no se van a quedar no va a quedar en no van a trabajar bien entonces eso pasa también el fútbol aplicamos esto no andy polo me parece haber alcanzado una madurez futbolística que no se la había visto anteriormente creo que el moreno ya está ya está en condiciones de ser titular en cualquier momento ante cualquier equipo porque ha aprendido a tener la madurez y el pase que le da de flores extraordinarios por eso te digo por todas esas razones y no solamente por eso la combinación de aquí no también en una evolución también también cosas pero pero aquí no qué pasa sabe ubicarse con pelota y sin pelota que es muy difícil para un futbolista youtube por ejemplo entró y le dio calidad le dio claridad y le dio toque al mediocampo entonces mejores que ya han mostrado su igualía y y ahora voy a tocar el tema de los delanteros confirmado luego del partido de ayer que el señor raúl ruiz días con la camiseta de la selección peruana no está manán cancho no está para jugar 90 minutos muy drástico usted no no pero porque drástico yo no tengo que sea un mal jugador no uno los comparan a disculpe a raúl ruiz días como el nuevo pizarro ya le quieren etiquetar no no hace goles con la selección entonces estamos creando también un monstruo no no pero no estamos creando un paradigma quizás este y te lo pregunto no pero vamos a partes y ahí yo quiero ver la capacidad de gareca raúl ruiz días ha demostrado que si tiene gol ha demostrado que si juega bien pero cuando cuando entra 30 minutos 25 minutos 20 minutos en esos 30 minutos finales que él entra es solución es un jorge aporta muchísimo algo debe pasar en él pero no lo pongan los 90 minutos porque creo yo que cuando él entra a los 30 o 25 minutos durante todo el primer tiempo y parte del segundo tiempo ya vio las debilidades del rival y entra con esa ventaja más aún la ventaja de entrar freja con aire con oxígeno y como es rápido le saca máximo provecho por eso que todos los islopu lo dije la vez pasada todos los partidos es cuestión de revisar señor gareca todos los partidos que ruiz días entró en el segundo tiempo lo ha hecho formidablemente bien entonces no estamos diciendo que sea un mal jugador es un buen jugador pero que rinde de manera espectacular espectacular de 30 a menos minutos más no lo pongan 90 minutos menos y creo que en el mismo camino está jordi reina en sus clubes rinden los 90 minutos no digo que le falte aire físico es cuestión de rendimiento por eso que yo decía contra eeuu cada uno hubiera un tiempo hubiera comenzado jordi reina el segundo tiempo para ruiz días y seguro que hubiéramos visto a otros ruiz días a otro jordi reina porque los dos tienen en la cancha las mismas características y haber hecho muchos cambios fue un riesgo de careca pudo haber perdido el partido